Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor El Señor designó a otros 72 además de los 12 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir y les dijo la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha vayan yo los envío como ovejas en medio de lobos no lleven dinero ni provisiones ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino al contrario al entrar en una casa digan primero que descienda la paz sobre esta casa y si hay allí alguien digno de recibirla esa paz reposará sobre él de lo contrario volverá a ustedes permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya porque el que trabaja merece su salario no vayan de casa en casa en las ciudades donde entren y sean recibidos coman lo que les sirvan sanen a sus enfermos y digan a la gente el reino de dios está cerca de ustedes pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban salgan a las plazas y digan hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies los sacudimos sobre ustedes sepan sin embargo que el reino de dios está cerca les aseguro que en aquel día sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad palabra del señor gloria a ti señor queridos amigos que hermosa entonces esta lectura estamos justamente en el mes de octubre hemos celebrado recientemente con santa teresita de lisieux la patrona de las misiones y aquí desde el evangelio entendemos las misiones salir adyentes somos enviados para los demás siempre enviados hacia nuestros hermanos ese es el gran servicio del cristiano misionar ser apóstoles que es el mensaje de salvación otro estilo de vida otra sociedad otra nación otro mundo otra familia así es que queridos amigos es tan importante lo que hoy el señor nos está invitando dale fuerza sean misioneros pero atención esto de que somos enviados de dos en dos para anunciarle justamente a Jesús no va a ser fácil no va a ser fácil la cosecha ciertamente que es muy abundante porque está está como un doble área entonces ya en la verdad ya en la honestidad en el amor en la serenidad viviendo de acuerdo a los valores y principios de la humanidad porque en realidad el vivir la humanidad es vivir de acuerdo a los criterios que Dios quiere para el hombre ¿entienden? tenemos que ser muy humanos muy humanitarios muy solidarios pero nos dice el señor la cosecha es abundante pero no vive esa vida cristiana en la autenticidad plena entonces dice rueguen también al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha pero atención yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos tenemos que estar preparados entonces queridos hermanos para ciertas situaciones la depresión muchas veces la depresión la depresión cuántas riquezas que tenemos que Dios nos ha dado pero sin embargo nos damos cuenta que hay muchos hermanos nuestros porque añaden yo que pero que se aprovechan de los bienes de la humanidad de los bienes de los hermanos de los bienes de la comunidad de los bienes de la sociedad de los bienes de la nación se aprovechan se adueñan y justamente porque nos falta una buena organización también pero la buena organización pues solamente lo podemos hacer cuando cada uno es consciente y cada uno pone ese granito de arena para que la comunidad se organice es organización si queremos salir adelante si queremos que nuestro mundo sea un mundo de felicidad de paz de alegría ciertamente como dice también el evangelio tenemos que recibir a Jesucristo y esa será la gran bendición que vamos a recibir en la medida en que entendemos miren que yo los envío a ustedes como ovejas pero en medio de lobos vamos a pedir esa gracia al Señor que podamos nosotros luchar empeñarnos y hacer lo mejor que podamos para ofrecer ese granito de construcción del reino de Dios que así sea que así sea Música 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 Música